En realidad, ya en el último año se volvieron hablando bastante de los policías que son atacados. En este caso estamos hablando de 13, la cifra de los policías rapiñados por delincuentes. Uno de ellos además derivó en el asesinato de un efectivo, otro agente se encuentra aún internado en el hospital policial tras recibir un disparo en la cabeza. De esos 13 ataques a policías, 8 los efectivos estaban con su uniforme puesto. Los restantes 5 iban de civil y fueron abordados por delincuentes de manera siempre violenta y la intención siempre es quitarle el arma de reglamento. Estamos con el móvil de desayunos informales con Wilfredo Rojas, el presidente del Círculo Policial de Uruguay. Buenos días, gracias por atendernos, Rojas. Buenos días, un placer y un saludo también a ustedes y a la teleudiencia que nos está viendo. Muchas gracias. Bueno, y en esta semana se está hablando mucho de cuál es la intención, cuál es el objetivo, si son delincuentes comunes, si estamos hablando de narcotraficantes, si estas armas son para uso propio, son para venderlas a Brasil. ¿Qué es lo que está manejando el Círculo Policial por estas horas? Mire, primero que nada el Círculo Policial, estamos al tanto así de las distintas versiones que manejan distintos actores sociales, pero no es que compartamos totalmente lo que se dice. Nosotros en el Círculo Policial recibimos de muchos oficiales inquietudes de todo tipo en este sentido, concretamente sobre esto, y hay aún una preocupación. Y lo que a nosotros nos preocupa es la respuesta que se deba dar a esta situación que realmente nos está afectando, porque está costando vidas y no sabemos cuándo va a terminar. En cuanto a lo que me plantea, si esas hipótesis, si son delincuentes comunes, si son para el narcotráfico u otra finalidad, tenemos que ser precisos. Yo, me parece que es una versión un poco tomada a la ligera. Habrá algún indicio, sí, de que algún narcotraficante de bajo nivel haya adquirido alguna de las armas de los policías. Pero, por ahora, lo que hemos escuchado son versiones. Creo que desde la autoridad... Sí, concretamente ayer, perdón, Wilfredo, el asesor representante legal del sindicato policial en Montevideo, que es Washington Audala, planteaba como una hipótesis que, por lo menos él maneja, que no solo esas armas se estarían vendiendo a narcotraficantes en Uruguay, donde cuestan unos 20.000 pesos, sino que se están vendiendo en Brasil, donde se venden bastante más caras. Dos o tres veces más. Sí, porque se las puede transformar en armas semiautomáticas y entonces las venden entre 3.000 y 5.000 dólares. Digo, ya no son versiones, sino que es una persona que está representando legalmente al sindicato policial, el que maneja eso como en el terreno de la hipótesis, ¿no? Bueno, por eso me refiero, que por hipótesis podemos manejar muchas. Hechos concretos, no sé si alguien cuenta con información que realmente se hayan vendido armas en Brasil o en cualquier otro país de la región, porque eso es los precios, la oferta, la demanda, eso varía. Y concretamente creo que acá en Uruguay se ha hecho algún allanamiento y se ha incautado algún arma, pero no creo que sean totalmente... No sé si corresponden todas a estos casos, a estos últimos casos. No olvidemos que este tipo de acciones contra los policías viene desde hace bastante tiempo, lo que ahora es que recrudeció y hay una diferencia en cuanto a la modalidad. Antes hablábamos de ataques a policías, pero más bien en procedimientos, a pedreas cuando van a un patrullero, en los allanamientos o en cualquier otra actividad. Esto, la modalidad ha cambiado y atacan directamente al funcionario policial cuando se está desplazando o hacia su domicilio o desde su domicilio, lo que nos tiene que llevar a pensar en algo diferente. Yo creo que ahí hay una diferencia que tenemos que ver. Ahora después, si lo están haciendo, son los narcotraficantes o son los delincuentes comunes u otro tipo de sujeto, no tenemos un elemento concreto para basarnos en eso. Son versiones. Me hace acordar a las versiones cuando no se sabe de qué se trata y se lo compara con un ajuste de cuentas, que no estamos diciendo nada. Claro, en este caso, además, bueno, se está estudiando si es un grupo organizado o si son actos independientes. Pero también, me imagino, le llega la preocupación de los efectivos y qué medidas tomar, porque usted fue bastante duro también con el jefe de policía de Montevideo, que había dicho que los policías tenían que andar por lugares seguros. Bueno, precisamente, la policía, la autoridad policial, quien la está ejerciendo ahora, es quien tiene que dar las respuestas concretas. Hipótesis podemos manejarla de la que se nos antoje todos, pero la respuesta concreta, oficial, es lo que no hemos tenido, no vemos algo que sea contundente. Y lo que se necesita acá es, primero que nada, es analizar en profundidad cuáles son los motivos de estos ataques, si realmente son narcotraficantes o son delincuentes comunes u otro tipo de grupos. El asunto es que de la autoridad nosotros requerimos una contundencia en cuanto a que se investigue en profundidad y que se dé garantías a los policías, pero porque necesariamente tienen que estar trabajando, ir a sus casas, a su trabajo, y son siendo las víctimas. Y hoy en día la respuesta la está dando la víctima, que es el policía. No debemos una respuesta de la autoridad. Eso es lo que nosotros pretendemos para nuestros policías. ¿Qué tipo de respuestas puede dar la autoridad? Mire, las respuestas que da la autoridad tienen que ser respuestas del tipo profesional. Primero que nada, se tiene que analizar en profundidad. Habría que, yo ya lo dije en otra nota anterior, en otro medio, que se tiene que atar cabos, unir información, a ver si se investiga el origen de los victimarios, porque yo le pongo un ejemplo, con respecto a la policía que abatió a un delincuente que la quiso rapiñar, que le tiró una bolsa de escombros, enseguida escuchamos la versión de que esta persona no sabía si era policía. No entiendo cómo puede saber una persona que está fallecida, cómo puede inferirse que no sabía si era una policía que iba pasando por ahí. Tal vez debemos suponer que los delincuentes hayan hecho un trabajo de inteligencia, de saber un reglamento, dónde viven los policías, a qué horas pasan por ese lugar. No podemos descartar nada de eso. O sea que lo que no vemos es ese tipo de investigación que se apunte hacia ese lado, la autoridad podría ya a esta altura haber conformado algún equipo especial dedicado, primero que nada, para dar la protección, por supuesto, pero cuando hay una actividad de esta naturaleza, lo que se debe hacer es cesarla de inmediato. Y para cesarla hay que, por supuesto, investigar, detener a los autores y descubrir cuáles son los motivos, eso va a salir de la investigación. Lo que requerimos es que haya más contundencia en la investigación, no solamente salir a después con un parte diciendo que un policía fue atacado, fue abatido o como sea, y suponemos que es por robarle el arma. Usted decía recién que reciben muchos mensajes de policías. ¿Cómo están viviendo, cómo se sienten los policías, los oficiales, los agentes hoy en estas circunstancias? Mire, hay unas... yo no digo que el policía sienta miedo, porque el policía está preparado desde el momento que ingresa, acepta las condiciones del trabajo, que tiene que enfrentarse al peligro siempre en algún momento, por eso está dispuesto a dar la vida, por eso. Pero no por ese motivo vamos a dejarlo que los maten en la calle. ¿Cómo se sienten los policías? Y se sienten preocupados porque no saben si ir de particular, porque saben que uniformados van regalados, pero además saben que a su lugar donde viven tienen que ir o se tienen que mudar, hay casos de policías que se han mudado. Entonces a nosotros nos traslada la inquietud y la inquietud a veces se dispara hacia cualquier lado, porque los policías también hacen sus hipótesis de qué puede ser lo que está pasando, por qué ese acopio de armas, por qué ese ataque concretamente a los policías. Y eso les lleva a recordar otros tiempos. Entonces por ahí es que... ¿Se refiere a tiempos de violencia política? ¿Se refiere a tiempos de violencia política? Sí, también nos han hecho llegar esa preocupación, porque la preocupación de los policías que nos hacen llegar, dicen, bueno, ¿no será que se está preparando algo? Porque hay un cambio de gobierno, que tal vez haya algún grupo que esté radicalizado, que lo esté haciendo una preparación, algo por una eventualidad de enfrentamiento. No olvidemos que han habido distintos actores sociales que han dicho que tal vez a veces se está invocando que hay que resistir, bueno, resistir no sé a qué, pero hay que resistir, prepararse para resistir. O hay otros que han dicho que hay que tener un equilibrio entre las fuerzas armadas y el pueblo, por eso habría que armar el pueblo también. Ustedes tienen que observar las pintadas en la ciudad donde se habla de matar policías. Muchas veces el analista de información policial tiene que hacer un trabajo de inteligencia donde se tienen que poner sobre una mesa todos estos elementos y de ahí ir descartando. No descartar sin antes fundamentar. O sea que para saber... No, no, le decía que es una hipótesis arriesgada o un poco jugada. Tampoco hay pruebas en ese sentido, ¿no? Exactamente, por eso es que le digo que hay que elaborar las hipótesis muy bien y cuando se trata de tirar hipótesis por tirarlas, nosotros recibimos todo tipo de comentarios y posibilidades de lo que puede ser. A veces un poco el temor genera eso. Y hay otra situación también. Ustedes no se olviden que el policía siempre tiene que, antes de usar el arma, tiene que dar la voz de alto. Y ese tiempo que se pierde en dar la voz de alto a veces significa la vida del policía. El delincuente no viene y te dice alto delincuente, manos arriba, lo voy a asaltar. Y el policía sí tiene que hacer el protocolo. Entonces eso es un riesgo que se pone muy delgada. No, lo que yo quiero decir es que esa fracción de tiempo, que es la línea que separa entre lo que podía ser excederse en la acción, es muy débil y esa línea se debilita aún más en estas circunstancias. A eso me refiero. Pero ¿cuál es la solución? ¿Efectivamente disponer un protocolo donde en determinadas circunstancias el policía pueda disparar sin dar la voz de alto? No, no, no me refiero a eso. Solo que el protocolo, protocolos tenemos muchos. Y se habla de mejorar algunos aspectos del protocolo de acción policial. Me refiero al hecho concreto que genera esa sensación de inseguridad que cualquier policía que ande por la calle se le va a acercar a un ciudadano que tal vez no sea un delincuente y el riesgo es que la respuesta sea la que se le debe dar al delincuente. A eso me refiero. No me estoy refiriendo a que haya que cambiar o acelerar protocolos ni un gatillo fácil, nada de eso. Simplemente que la realidad puede ocurrir. La preocupación lleva a eso, a que se acorten los tiempos y sea más riesgoso todo, tanto riesgo para el policía como para el ciudadano. Ni hablar que para el delincuente sí. Pero el delincuente viene jugado, viene en otra postura. Wilfredo Rojas, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, las órdenes. Igualmente, hasta luego. Buena jornada. Tenemos que hacer una tanda al regreso.